¡Buenos días de miércoles, señoras de mi vida! Hoy me he levantado hiper feliz y súper temprano, de hecho son ahora las 10 y cuarto, pero llevo despierta desde las 7 y 20 de la mañana, porque en Málaga ha empezado a llover. Bueno, lo que no está en los escritos, señoras, ha habido una tormenta de relámpagos, de truenos y de tordos, increíble, mirad cómo está el cielo, ¿veis? Ahí como grisáceo y ya está mejor, pero es que esa mañana eso era las 7 y 20 por ahí y era todavía de noche y se iluminaba la casa entera con los relámpagos, los truenos, me ha encantado. Entonces ya cuando he visto toda la lluvia que caía y eso, pues me he vuelto a meter en la camita a escuchar la lluvia hasta que ha terminado y ya pues sí que me he levantado casi a las 9 por ahí. Y nada, pues hoy, mira FM Cantero. Buenos días. Buenos días. Y nada, voy a ponerme con el vídeo de Nala, por fin, que ya hoy está a la venta de la paletita, que es 18 de octubre y lo voy a poner público, la cabecera y demás. Así que nada, me voy a poner manos a la obra. Peluche. Peluche, venga que nos vamos para abajo a hacer la comida. No te aplastes con ese rabitini. Uy, uy, estiramiento, venga. Estirate. Ti, 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 ese rabitita, ese rabitita, ese rabitita, ese rabitita, ese rabitita, que se come. Oh, claro que sí, estiramiento, perróni. Uy, esta orejitita, esta orejitita, que se come, peluche de tío, bonito. Uy, 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 uy. Ese rabitita, ese rabitita chico de mi niño. Uy, 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 Venga, nos vamos para abajo a hacer la comida. Qué bonito está, ¿no? Venga, vámonos. Venga, que yo no voy sola a ninguna parte. Hombrilla. Bueno, Feme Cantero, nos vamos a hacer la comida. Muy bien. Adiós. ¿Cómo vamos a comer? No lo sé. Tengo que inspirarme con lo que hay en la neve. Pero es mucho, yo tengo mucha hambre. Tiene mucha hambre. Sí. ¿Le ha dado hambre el frío? Claro. Ay, pobre. Bueno, pues me voy para abajo. Mirad cómo está el cielo. Está ahí un poco oscurito. De hecho, son ahora las dos menos cuarto y hace un ratito ha vuelto a empezar a llover, pero sin tormenta. Así que felices. Venga, demuestra tu destreza. Que no digan que eres un gordito. Venga. ¿Cómo vas el remedio a las escaleras? Claro que sí, hombre. Bueno, chicas. Pues el menú de hoy. Son las dos en punto ahora y el menú es... Tengo ahí en la Thermomix haciéndose una sopita de verduras y pollo que luego le voy a cuajar un huevito y le voy a echar fideitos. y una ensalada de canónigos con atún que... No sé. Para acompañar. Y... Ah, y la sopa también tiene alitas de pollo que luego le quito la piel y le desmenuzo la carnecita y ya también se la he hecho. Así que... Hoy así el menú es como un poco más calentito porque va como a acorde con... Con el día de lluvia. Mirad. He tenido que apretujar la... La planta esta mañana porque estaba la ventana abierta y estaba lloviendo un montón así que le he echado todas las... Las hojitas para afuera y a ver si tengo tiempo y la apodo un poco. Me encanta. Me encantan mis plantas. Me encanta el día de lluvia y lo que no me encanta es que tengo que salir porque luego tengo yoga. Hoy es miércoles y toca yoga. Pero bueno, si sigue lloviendo pues me acercaré en el coche y ya está. Ah, os voy a enseñar porque fuera tenemos un... Fuera tenemos un... Como un arbolito y mirad. O sea, ¿Veis todas esas cositas puntitos en lo que es la base del árbol? Pues son mini caracoles ¿Vale? O sea, está todo lleno de caracolillos. Madre mía. Mi planta con sus flores. Hoy como no ha salido el sol pues no se han abierto. Mira. Bueno chicas, mirad que pelos ya he salido del yoga son las las seis y media ya. Madre mía. Mirad que pelos es que ha estado dando vueltas en el suelo como una croquetilla. Así que que nada, muy bien. Y me voy para la casa que Feme Cantero habrá ya salido a correr supongo. Estará de vuelta y hoy le toca cortarse el pelo. Así que nada, nos vemos en casa. Bueno señoras, pues ya hemos terminado de comer. Son las cuatro y cuarto porque he estado viendo un poquito la tele y a esto no me quedo dormida porque es que mirad estos peludos ahí tan calentitos pues no me digáis que no son una tentación. Y nada, voy a recoger la mesa, voy a recoger la cocina y me pongo de yoga y me voy en breve al yoga. Así que nada, no sé si finalmente me iré andando o en el coche porque está como la tarde así muy muy oscura. Así que bueno, pues ya ahora os cuento. ¿Estáis escuchando a FM Cantero? Bueno, es que Tyrion se quiere montar y al pobre le cuesta. Pues eso, que si estáis escuchando FM Cantero está grabando un podcast. Está súper ilusionado con su canal de podcast que por cierto quería daros las gracias yo personalmente y bueno, él también estoy segura porque muchas de vosotras que me veis por aquí que alguna vez hemos comentado que ha subido podcast o que paséis por su blog para escucharlos y demás. Muchas os habéis hecho asiduas a sus podcast y bueno, pues queremos daros las gracias por porque confiéis también en él y que bueno, pues él se pone muy contento cuando ve que suben las las bueno, las escuchas más que las visualizas. presentaciones y se siente muy motivado. ¿Qué estás haciendo Romeo? Mira, mira, esto dámelo que es mío dámelo Romeo dámelo que es mío dámelo que es mío dámelo que es mío me encanta que le diga que es mío y entonces ya es para él un juego si no le digo nada se aburre aquí está el peludo pues eso pues eso que daros las gracias porque le hacéis muy feliz de que él ve que estáis ahí que le dejáis comentarios que escuchéis sus podcasts y eso a él le encanta le flipa y le motiva muchísimo y de hecho está grabando un podcast ahora porque no sé si lo escucharéis de fondo pero está arriba grabando y yo bueno pues espero a que termine porque no quiero molestarlo ni hacer ruido mientras él graba y entonces pues lo que os iba a decir que está grabando un podcast de cómo aumentar su creatividad no como su organización o algo así cómo hacer más productiva su organización y y una de las cuestiones es el tema del bullet journal así que si os interesa pues en breve o bueno en breve no cuando veáis este vídeo ya estará ese podcast en su en su blog que por cierto es necosfera punto com así que si os apetece todos sus podcasts están ya en o sea todos sus blogs con B están ya en podcast y nada que aquí estamos y este niño que le estoy tocando una orejita y se está quedando dormidito que es en mi vida bueno quiero enseñaros también una cosa y es que los peludos tienen ya su camita porque es que es que yo ya dormía súper incómoda Paco duerme en el filillo de la cama y ellos siempre están conmigo y es como que tienen siempre más predilección por estar cerca de mí entonces tirio ahora que llega el frío se me mete entre las piernas Romeo se pone mi almohada y es como que duermo en un tercio de la cama y ya me levantaba por las mañanas me levantaba por las mañanas con dolor de espalda y todo porque es que no me puedo mover a ver si que me puedo mover le puedo dar con un piececito y echar el perrito para un lado o para el otro pero claro siempre que duermes con ellos pues como que te da pena molestarlos y demás y entonces pues le hemos comprado su camita así que os la voy a enseñar ¿de acuerdo? vamos bueno chicas pues esta es la camita de los niños mirad que buenas Romeo baja de la cama baja de la cama ahora mismo muy bien es su cama hombre ya malo no eh que ya hemos hablado de este tema en la cama ya no se monta el niño no entonces hemos decidido y hemos tomado la decisión de que ellos ya no se monten en la cama entonces no lo dejamos ya nunca porque entonces es como un poco confusión para ellos entonces ya la cama es sagrada y ellos tienen su camita que por cierto esto es un palacio que a mi me encantaría un día meterme ahí con ellos porque le hemos comprado bueno esta es como la que tienen en la cocina pero es un poquito más grande porque la que tienen en la cocina es cuando eran bebés y hola precioso y pues eso esta es más grande para que los dos duerman súper a gustito y sin apretujamiento ni nada y deciros que en el fondo le hemos puesto esta alfombrilla que es la que compra la gente para los cuartos de baños que de hecho yo tengo una para mi cuarto de baño que tiene así como pelitos gordos que me parecía como que acolchado no le hemos comprado ningún colchón de relleno ni nada porque esta gente son muy malos y siempre que hay algo con con relleno uy que malos son siempre que hay algo con relleno pues lo que hacen es que le sacan el relleno y lo rompen entonces yo paso de tener todos los días rellenito de cama por toda la habitación así que le hemos comprado eso y compramos esta manta que es una manta de sofá de humanos como estáis viendo que la compramos en los chinitos porque sabemos que a Tyrion estas mantas le flipan o sea el día empieza el invierno y duermen ahí o sea Tyrion oye que está pasando un poco de relajamiento ¿no? pues eso que Tyrion cuando llega el frío se echa la manta y hasta que no llega el verano no se separa de ella entonces le hemos comprado esta mantita que es de sofá que es grande y es que duermen ahí como dioses pensábamos que el cambio iba a ser muy traumático ¿por qué? porque ellos desde bebé desde bebé desde que llegaron a la casa dormían con nosotros en la cama y nunca jamás han dormido abajo de la cama entonces nosotros terminamos de cenar y no sé hay veces que me dice Paco vengan cari nos vamos para arriba y sin yo decir si ni no ni vale ni no vale Tyrion se levanta se baja del sofá se sube para arriba y se monta en la cama y se acuesta o sea es así todas las noches entonces yo digo pues sí pues vale si Tyrion ha decidido que sí pues nos vamos para arriba entonces pensábamos que decirle de un día para otro al perrito no te montes en la cama y te pones ahí a dormir pensábamos que iba a ser muy traumático para ellos pero creo que es más para nosotros que para ellos porque desde la primera noche le dijimos no 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 esa es tu cama y desde el primer día ellos han montado en la cama que eso no quiere decir que haya en ciertos momentos de la noche o de la mañana que vienen al filito de la cama y piden montarse pero igualmente le decimos que no en un tono serio se bajan del filito de la cama y se vuelven a su camita así que estoy súper contenta con mis perritos porque es que son hiper obedientes yo de verdad es que pensaba que iba a ser algo mucho más duro y digo vamos a estar las noches y las noches luchando con ellos para que no se monten y que va todo lo contrario Romeo tiene más facilidad y él no pide a veces se monta pero bueno lo echamos y ya está le decimos que no y él se va a su camita de todos modos el Romeo pasa más calor y duerme en el suelo muchas noches todavía incluso en la mantita de refrigerar que tiene para el verano él duerme hay muchas noches todavía o sea que él es muy caluroso pero Tyrion no Tyrion duerme en su mantita acurrucado con su manta su cama y él es feliz así que por esa parte bien y luego quería comentaros otra cosa y es que voy a poner un un cabecero en la cama porque de hecho no tenemos cabecero veis están ahí tenemos ese cuadro y la y las luces pero no tenemos cabecero y la verdad es que del verano y demás y realmente de las cabezas y todo la parte esa se pone super fea entonces lo que he pensado es que voy a pintar todo este testero de blanco otra vez y voy a poner un un cabecero y quiero poner os voy a dejar una foto por aquí del cabecero que quiero comprar en Ikea lo que pasa que como estáis viendo en la foto es un cabecero que tiene como una especie así de grosor que se convierte como una especie de repisas laterales de la cama que a mi me gusta mucho pero no sé si ahora aquí al final de la cama me va a quitar mucho espacio por ese por ese pasillito lo he buscado en la página web y el ancho del cabecero son 28 centímetros si mal no recuerdo así que me va a quitar bastantito pero es que ese cabecero en blanco que es en el color que yo quiero cuesta 99 euros y otros más sencillos que ese o sea el doble 170 128 euros 200 euros y es como pues no hay opción Nuria el de la repisa porque ahí al final y al cabo puedo poner cosas por encima puedo poner cosas por los laterales así que nada y no sé me gusta ese porque creo que por encima puedo poner las lucecitas estas que tengo por aquí colgadas y apoyar si acaso el espejo bueno el espejo el cuadro lo dejaré ahí pero las luces creo que me gustan apoyadas en en el cabecero así que nada voy a medir ahora la distancia que tengo desde lo que es la cama a la pared y ver si se come demasiado espacio bueno pues como estáis viendo este es el pasillo que me queda desde la pared hasta la cama así que y 28 centímetros será como una cosa así de más entonces se me va a quedar como muy pequeño el paso no sé no sé como lo veis vosotras es que yo quiero esa ese cabedero y de todos modos no puedo poner la habitación de otra manera porque claro en ese testero no voy a poner la cama ay Dios mío de mi vida supongo que lo pondré pese lo que me pese ah bueno hay otra cosa que os había dicho antes que FM Cantero lo iba a pelar después de la de que llegara del yoga pero es que claro he llegado y había terminado de correr y estaba chorreando y entonces digo pues nada dúchate y dice bueno pues después de ducharme me pelas y digo claro después de duchado te quedas con los pelitos ahí cortos pegados digo no mañana ya a ver si da la casualidad y te pelo y si no pues te quedas peludo una semana más bueno chicas pues FM Cantero que está ya ahí friqueando con sus juegos de tanques ha terminado de grabar su podcast y no sé si ya lo habrá subido o no se está procesando en un ratillo estará disponible se está procesando pero él ahí no quita vista de sus tanques bueno pues eso que en un ratillo estará subido y yo estoy editando el vlog primero que grabé para subirlo ya mañana para que mañana jueves esté en el canal señoras la vuelta más esperada creo yo ¿no? porque me lo habéis pedido mucho que había pasado con los vlogs que si ya había dejado de subir vídeos y nada de eso señoras que he vuelto pero con más fuerza nada más así que nada estoy editando son las 8 en punto van a dar tengo que deciros que este primer vlog me ha salido muy cortito de 16 minutos pero que oye que esto es solo el principio que yo si me pongo al final llegamos a los media horilla de vídeo que yo sé que os mola porque a mí me mola ver los vlogs de media hora así que no os preocupéis que la vuelta al cole cuesta pero volveré yo a mi rutina así que nada editando y termino de editar me pongo a subir el vídeo y me voy para abajo a hacer la cena que estoy ya un poco emprienta y os enseño qué vamos a cenar esta noche y todo eso porque sé tengo un ingrediente que son judías redondas porque las vi en Mercadona y no sé las vi allí tan preciosas que digo yo tengo que comerme esto pero no sé cómo las vamos a comer creo que voy a ponerlas en a la garoma o algo así y a lo mejor hago una ensalada con ellas o un revuelto no sé pero es que con un revuelto me parece que no pegan mucho bueno investigaré alguna recetilla y os venís conmigo a hacer la cena ¿vale? pero antes voy a terminar de editar bueno chicas estas son las judías redondas que no sé las he visto como novedad en Mercadona porque sí traen siempre las planas pero las redondas así frescas no las había visto nunca así que fue verlas y enamorarme de ellas y quererlas comer pero no sé cómo las voy a comer así que por lo pronto las voy a meter en la baroma y ya se me irá ocurriendo algo con ellas viene bueno ya os lo he enseñado ¿no? en este paquetito y lo que voy a hacer es que las voy a echar aquí y las voy a lavar y ahora las cortaré y todas esas cosas bueno chicas pues finalmente he hecho esta receta que son judías verdes con salsa de huevo estas de la fotografía son judías planas pero bueno las mías son redondas y bueno os voy a dejar aquí la captura de la receta porque es hiper fácil y bueno como sé que muchas tenéis la Thermomix pues seguro que que os mola por si os apetece hacerla la verdad es que sale buenísima y deciros que en uno de los pasos piden dos yemas de huevos y hay que mezclar el zumo de un limón y las yemas y batirlo y agregarlo al final con las claras yo lo que hago es que las paso por las ater un poco para no tirarlas porque luego no sé qué hacer con ellas y se las agrego al final así que está más bueno y bueno ya casi que estamos terminando le faltan 38 segundos 35 y bueno faltaría el último paso que sería agregar las yemas con el zumo que lo tengo aquí lo he batido ya con un tenedor y se crea esta salsita de huevo que está buenísima y yo creo que Femecatero puede dar fe de ello está muy bueno muy muy bueno con piquito ¿verdad? con piquito yo lo como todo con piquito y hasta la pasta me la como con piquito pensé que es una vergüenza pero yo me la como con piquito integrales bueno chicas y este es el resultado y está buenísimo tiene un saborcillo limón ¿verdad? súper bueno está muy bueno me encanta bueno y nada vamos a cenar viendo la serie que estamos ya casi terminando que es La Cúpula y está basada en una novela de Stephen King ¿verdad? y al principio mola mucho y al final es un poco rarungue bueno chicas estábamos viendo la tele y todavía no había despedido el vlog ni nada pero es que se ha ido la luz en toda la organización y en todo el barrio porque no hay luz ni en la calle ni nada y ya nos hemos subido para acostarnos porque no hay ni tele ni nada así que me estoy alumbrando con la luz del móvil y ya está en principio estaba subiendo el vlog para que estuviera mañana pero como se ha ido la luz pues supongo que no va a estar así que retrasamos un día más la subida del vlog así que y no sé si se habrá ido en principio yo creo que ahora lloviendo no estaba ¿no? no, no, no no sé por qué se habrá ido hace poco se fue también pero era para la mañana y no llovía pero no sé en fin pues nada que este ha sido mi día con lo acabamos con apagón de luz y nada que os mando un beso y mañana más y espero que no con un poco más de luz hasta mañana hasta mañana ¡Gracias!